A quien no supe entender, y dice así. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te voy. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te voy. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te voy. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más.